hoy en día uno no puede crear contenidos si no te diviertes tú mismo haciendo el contenido pero a la vez tienes en la cabeza aunque será que esto de verdad le va a servir a alguien entonces yo creo que es una mezcla entre saber y entender que esto le va a funcionar a alguien lo que estoy diciendo y a la vez que sea divertido para mí mientras lo estoy grabando y haciendo hoy en contrapunto nos acompaña samuel kauffman él es fotógrafo especializado en gastronomía hoy hablando de contenido de valor bienvenido samuel cómo estás gracias por la invitación chévere chévere mira bueno felicitarte primero por ese trabajo tan bonito que haces gracias como bien inspiracional me gusta muchísimo porque yo creo que una de las cosas que conectan los venezolanos es definitivamente la comida yo creo que tú cuál cuál es el secreto que hay para generar contenido a través de la gastronomía la base y lo digo muchas veces es entender qué mensaje quieres transmitir porque hay muchas veces que la gente trata de hacer una foto pero quiere transmitir muchas cosas a la misma vez entonces la foto termina siendo nada entonces es tener claro un mensaje que tú quieres que esa foto transmita ok pero si eres de esas personas que crea algún esquema algo así bien específico a la hora de generar el contenido depende o sea cuando trabajo para clientes depende del tipo de cliente por ejemplo no sea una marca grande de botellas que tenga que hacer una valla cosas así si se puede hacer un esquema de mira vamos a poner una luz aquí vamos a poner esto aquí vamos a hacer esto ya a lo mejor si es un restaurante tengo rienda más suelta y confían en mí pues es como fluya la intuición mía y cómo sienta el producto es mejor de este ángulo esto va por allá pero son decisiones de momento exacto cuál crees que es esa inspiración a la hora de crear contenido pero eso está difícil porque hoy en día uno no puede crear contenidos si no te diviertes tú mismo haciendo el contenido pero a la vez tienes en la cabeza como que será que esto de verdad le va a servir a alguien entonces yo creo que es una mezcla entre saber y entender que esto le va a funcionar a alguien lo que estoy diciendo y a la vez que sea divertido para mí mientras lo estoy grabando y haciendo siempre supiste que a lo que te querías dedicar a la fotografía gastronómica no jamás yo de hecho estudié ingeniería mecánica no tiene nada que ver y fue de hace cinco años para allá el cuento es más largo pero bueno terminé ahí una vez agarré una cámara ahí yo sí sabía que era gastronomía de hecho me puse a buscar en mi instagram de muchos años atrás y ya yo con el teléfono todo mi instagram era de comida entonces bueno con la cámara bueno fue una transición normal pero ahí yo sí estaba claro que olvídate de las bodas olvídate de los seres humanos comida y productos pues ok sabes que hay una sección que a mí me encanta que tú estás haciendo que se llama placeres culposos ok te gusta hacer ese contenido en colaboración ahí soy yo más parte producción eso es más de ronald de gastronomía o sea el concepto fue él como somos amigos yo agarra la producción con de anita que es la que trabaja con él creo que hasta ahora sí bueno todos han sido colaboración a mí me parece súper divertido ese es uno de los proyectos donde yo he participado que es muy divertido hacerlo porque además pruebas las locuras que la gente lleva le voy a decir que te llamen cuál es el tuyo yo fui uno de los primeros y siento que fue chimbísimo fue que si platanitos con salsa de tomate pero es rico pero existió una época que salía el empaque con la salsa de tomate pero si sientes que a nivel de crear contenido es importante las colaboraciones hoy en día yo creo que sí pero también es importante entender con qué persona estás haciendo la colaboración o con qué marca y que haya sinergia y que tenga sentido eso te quería preguntar samuel porque mucha gente se imagina a veces cuando ve esos platos que la comida está tan brillante tan perfecta si a veces tu fotografía es tal cual o hay que hacerle unos retoques o hay que utilizar por ejemplo esa respuesta depende depende de la marca y de lo que vayas a hacer por ejemplo si tú vas a hacer producción audiovisual para restaurantes que el restaurante te vende un producto que cuando tú eres el cliente estás esperando que se vea igual que la foto ok ahí yo no toco nada eso es entrar a la cocina chef cómo sale el plato así sale el plato así me lo llevo así le tomo fotos hasta pregunto qué se puede hacer que no se puede hacer cómo te lo comerías tú listo ahí yo personalmente no juego con nada ahora si vas a hacer por ejemplo bebidas y quieres un vaso frío pero vas a tardar mucho tiempo y quieres hielo ahí a lo mejor si puedes glicerina un poquito en el vaso para que se mantenga frío cuando no está frío en realidad la luz es todo ya entender la luz y mayormente en fotografía gastronómica es usar una sola luz una sola fuente de luz y que venga de lado o sea como si fuera la ventana de tu casa que está aquí y el plato está aquí tú tomas la foto así que la luz venga de lado a ti a qué crees que te dedicarías si no existieron por ejemplo las redes sociales pero no sé creo que no lo había pensado a comer no sé no sé a lo mejor hubiese sido producción audiovisual pero no tanto para redes sino más marcas vallas otro tipo de cosas tal cual por ejemplo tres recomendaciones que le darías a las personas que nos están viendo que están interesadas en todo lo que tiene que ver con fotografía gastronómica que les quisieras comentar que les quisieras recomendar esto esto es ensayo y error muchísimo hay gente que cree que se compra la cámara y hace un curso y ya de repente las fotos son espectacular bájense de esa nube y lo digo así pero de verdad si no si no estás mentalizado para eso es un choque y puede ser que no quieras seguir en eso este otra cosa es no te enfoques en que necesitas la mejor cámara que necesitas los mejores equipos como viste ministra yo hablo mucho de fotografía con celular tengo un curso de eso y la verdad es que hoy en día con los teléfonos si entiendes qué mensajes quieres 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 transmitir y sabes usar la luz del sol puedes hacer cosas maravillosas perfecto sientes ansiedad a la hora de publicar o si eres una persona que dice me tengo que publicar todos los días o estás como relajado en ese sentido he pasado por todas las etapas en este momento ahorita vengo como de un break seco que hice de publicar y empecé ahorita de nuevo y tengo cero ansiedad es como que bueno si grabé algo y salió chévere lo publico si no no me estoy martirizando en mi cuenta nunca he logrado tener un horario un calendario de este vídeo aquí este vídeo aquí no a medida que voy haciendo y va saliendo contenido lo voy publicando cuál ha sido la foto más viral que digamos que foto es más fue un vídeo un cliente ahorita de un restaurante yo no entiendo por qué vimos unas referencias en redes de pizza y este cliente es de pizza entonces era un vídeo con teléfono donde se escuchaba como que el crujir de la pizza con luz de mediodía dijo vamos a replicarlo así lo hicimos y creo que tiene más de 5 millones de vistas una cosa así un vídeo de 7 segundos con teléfono pleno mediodía pero por ejemplo si sientes que un vídeo o una foto bien trabajada bien lograda bien estudiada le va mejor que una foto quizás orgánica no necesariamente no necesariamente hoy en día la gente busca mucho mucha honestidad o crudeza que esa crudeza es lo que te da el teléfono es ese como no sé eres tú el que está ahí cuando la gente ve contenido muy producido una foto muy por más muy bien hecha que esté la gente dice bueno es que se armó para eso entonces si tú en un restaurante ves todo armado para eso vas a decir a lo mejor la comida no es así en verdad ahí es cuando algo con teléfono tiene mayor valor y la gente se puede bueno yo quiero ir porque vi que la comida es así y no no va a haber una contradicción entre lo que vi y lo que voy a recibir con las redes sociales este no no el tema del hate es una broma yo hice un hay un segmento que hago que se llama más venezolano que y son cosas que hacemos los venezolanos el primero fue más venezolano que menear el trago con el dedo por ejemplo hubo uno que hice más venezolano que ayaca con mayonesa bueno te podrás la cantidad de hate fue una broma que yo dije no si la yaca y la mayoría causa de esto esta gente no tiene nada que hacer en su vida pero como como reaccionan ante esas críticas o ante ese también son etapas hay veces quiero mandar a todo el mundo a la vez hay veces que no digo nada hay veces que te mando un abrazo o sea necesitas amor en tu vida que quieres pero es difícil ok pero si es importante a la hora de por ejemplo de tu trabajo mantenerse siempre preparado para ser una persona que siempre estás como buscando qué puedo hacer para para ser mejor en cuanto a tu trabajo en las redes sociales si a nivel de redes lo que trata es como darle congruencia a todo lo que estoy haciendo por ejemplo ahorita estoy en un punto donde siento que tengo muchas aristas de temas distintos abiertos entonces es buscar de bueno nos enfocamos en algo o hay ciertos temas que les abriremos su cuenta solo para eso pero si siempre trato de ver qué está pasando y no solo aquí afuera también que está haciendo la gente y de otras áreas o sea por ejemplo gente de moda de deportes que hacen a lo mejor hay veces que veo un segmento de alguien de joyería que yo digo bueno y esto cómo se puede llevar a la fotografía o a la comida y trata de hacer cosas así perfecto además de tomar las fotos también eres asesor de marcas bueno mi trabajo siempre conlleva algo de asesoría porque la gente cree que te llama y es como que bueno ¿cuánto las foticos? literal sí entonces claro uno llega y es que mira no son las foticos es que quieres entonces cuando les empiezas a preguntar te das cuenta que la marca a veces ni siquiera tiene una estrategia de comunicación ok entonces no es que yo te vaya a hacer la estrategia pero te estoy haciendo darte cuenta un poco de que te hace falta un poco más de preparación antes de llegar a la parte audiovisual porque sin estrategia de comunicación sin estrategia de mercadeo las fotos y los vídeos no van a comunicar lo que tú quieres y no van a servir ok y el productor es el que se va a llevar el cachazo de no es que las fotos no sirvieron no no es eso es que no hay estrategia no hay concepto de marca y por eso la parte audiovisual no transmite ok entonces va de la mano siempre con una asesoría ok si eres de esas personas que se reúnen primero con el cliente para ver como el panorama y después haces la sesión de fotos o no lo primero que hago es mandar un cuestionario ah ok tengo un cuestionario que para mí ya es un filtro porque cuando tú haces preguntas te das cuenta quién realmente está preparado y quién conoce su marca ok y yo ahorita bueno quiero clientes que estén preparados con su marca entonces hay gente que ni siquiera responde el cuestionario y bueno ya ahí uno filtra porque hay veces que te puede tomar dos horas hacer un presupuesto estimar cosas no sé qué entonces mandas el cuestionario y de ahí hay varios pasos que te van filtrando hasta que das con los que son los clientes ideales para ti exacto ya te da como una guía de 100% ay Samuel me encantó esta entrevista sabes que estas entrevistas son cortas pero que bueno que pudiste acompañarnos el día de hoy cuáles son tus redes sociales para que la gente te explique Samuel Kaufman tal cual arroba Samuel Kaufman gracias por estar acá gracias a ti y bueno nos vemos en una próxima entrevista aquí en Contrapunto chao 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 chao